Pero sí, hablemos de la Liga Mexicana porque ya no más dólares. Quiere que se les pague a todos los jugadores a partir del próximo semestre en pesos mexicanos. Ahora, yo no sé qué opinas, Karim, pero yo creo que los meros meros van a seguir haciendo lo que ellos quieran y ponen sus condiciones, ¿o no? Sí, bueno, si ya en el contrato de los futbolistas como André Pierre Guignac, Roger Martínez, Memo Ochoa, que son los futbolistas mejor pagados de la Liga Mexicana, y por un decir, ganan dos millones de dólares al mes, es un ejemplo, ¿no? Ya eso se lo van a tener que pagar en pesos mexicanos con la conversión, pero les van a tener que pagar lo que ya estaba en el contrato. Para los nuevos contratos que vengan en un futuro, los futbolistas van a tener que arreglar en pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio. Pero bueno, de que se acabaron los dólares después de la pandemia en México, se acabaron los dólares. Me estaba diciendo, Manuel Sol, estaba platicando hoy con él, le pregunté sobre el tema y me dijo, la verdad que siempre se ha hecho de una manera u otra, antes igual, les decían, hey, si el dólar empieza, si el peso empieza a devaluarse muchísimo en comparación con el dólar, lo vamos a fijar en esta cantidad. Sé que la hora de la hora va a seguir siendo lo mismo, pero por lo menos con muchos jugadores, se lo van a terminar ahorrando eso y sobre todo porque ahora los jugadores sí van a tener que pagar sus impuestos, cosa que, me dice Manuel Sol, antes no ocurría.